Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las noticias del día por Noticias CTV. Banreserva lanza nueva aplicación en Nueva York sobre remesas Banreservas. El Banco de Banreservas lanzó en el marco de la Feria Inmobiliaria Banreservas de Nueva York la nueva app Remesas Banreservas, que opera en conjunto con las empresas de envíos internacionales Uniteller. La nueva aplicación está disponible para la diáspora dominicana y los extranjeros residentes en Estados Unidos, quienes podrían realizar desde su móvil envíos de remesas a sus familiares y relacionados, utilizando como banco pagador a Banreservas, sin necesidad de desplazarse ni hacer filas. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias!